...a una mujer que se desplazaba en moto. Conmueve indigna ver cómo los delincuentes la arrastran sin piedad a esta mujer que se aferra a lo que es suyo. Allí estamos viendo en imágenes cómo es interceptada por los delincuentes. Fíjense el empujón, la sacan de encima de la moto, se cae y trata de que no se la lleven porque es su bien más preciado. Se llevan la moto y también los elementos que ella vendía. Ahora hablamos con la víctima que dio su testimonio. El miércoles por la noche, una mujer sufrió el violento robo de su moto en la zona de República de Siria y Ángel Casanelo, en pleno barrio María Selva. Dos delincuentes la abordaron y para sustraerle su birrodado, la arrastraron varios metros por el pavimento. Yo venía de la casa de mi mamá cuando yo tengo siempre una linga en la mano. De la cual se me aparecieron de la nada porque siempre yo miro por los espejitos para ver si viene. Como yo ya no es el primer caso, ya vengo preparada para estar mirándome a ver si me sigue. Y bueno, pero de la nada me aparecieron uno, de la cual del video me intersectan, se me ponen adelante, forcejeo para que no me la saquen. Bueno, uno de ellos me pega una patada y me da vuelta. Y me prendí de la moto, bueno, fue cuando me pegó en la cabeza y tira el casco. Pero yo seguía prendiendo mi moto porque yo no quería desprenderme de mi moto. Porque son cuatro motos que a mí me cuestan muchísimo, como a todo el mundo en este momento que trabaja para tener algo. No es justo que dos malhechoros mal nacidos, porque son mal nacidos, te saquen dos segundos todo tu sacrificio. Y te arrastraron algunos metros, para colmo, cuando estaban huyendo. Me arrastraron un par de metros, pero ya que no podía sostener más la moto, largué. Así que de ahí quedé tirada, shockeada, porque no sabía qué es lo que me estaba pasando.